De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Le hemos entregado al Señor mi panicito, mi pesecito Para que Él multiplique la nada Esto es el Señor lo único que nos pide Que le demos el 1% Y es normal el 99% Pero nos pide algo No puede hacer nada sin nuestro permiso Por ahí nuestro querido Santo San Agustín Dice Dios nos creó sin Él Sin nosotros Pero no nos puede salvar Sin nosotros ¿Qué quiere decir? Tú ni yo pedimos venir al mundo Vinimos, el Señor nos regala el mundo Pero no nos puede salvar Sin tú y yo no le damos permiso Tú no y yo no decimos Ya Señor aquí estoy Actúa Vamos, levántame Sálvame Porque me hizo Y te hizo libre Hermanos queridos Y por eso Él está ahí Con su manito abierto Para entregar ese amor Para abrazarme Para levantarme Pero no me lo obliga No puede estar ahí Quiero levantarla Quiero ayudarla Quiero darle mi amor Quiero consolarla Pero si tú y yo no decimos Señor Él sigue con su manito Su manito golpeando Como lo tenemos aquí En esta imagen Golpeando la puerta Golpeando la puerta Que tiene la perilla por dentro Porque la única persona Que le puede abrir Eres tú Y veamos hoy día Que nos ayuda Para que le abramos A la puerta De este corazón Mira en Juan 8 Como subtítulo La mujer adultera ¿Nos vamos a sentir Identificados aquí? Yo creo que sí Yo creo que sí Mira como el Espíritu Santo Nos da esa lucecita Para que podamos entender Esta palabra Y nos dice Maestro Le dijeron a Jesús Esta mujer ha sido sorprendida Cometiendo adulterio En la ley de Moisés Se manda Que tales mujeres Deben ser apedreadas Tú ¿Qué dices? Aquel De ustedes Que no tenga pecado Que tire la primera piedra Le respondió a Jesús Después se agachó Y siguió escribiendo En la tierra Al oír esto Se fueron uno tras otro Comenzando por los más viejos Y dejaron solo A la mujer con Jesús Jesús levantó la vista Y le preguntó ¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos Se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó Ninguno Señor Entonces Jesús añadió Tampoco yo te condeno Puedes irte Pero no vuelvas a pecar Palabra de Dios Hermanos queridos Nadie te condenó Nadie estaba libre Y dicen los más viejitos Partieron ellos ¿Cuántas veces tú y yo Condenamos hermano querido? Vemos esa Pajita que tiene el otro Y nos vemos la tremenda viga Que tenemos nosotros Aquí Aquí hay que condenarlas Bueno Y nos tendrían Ellos que ponerse ahí también Y Jesús sabio Bueno Que la condena El que esté libre de pecado ¿Tú condenarías a alguien? Seamos misericordiosos Pero quedémonos con esta última Que Jesús le dice Yo tampoco te condeno Te amo Pero Vete Pero No Peques más No vuelvas a pecar Ahí está la condición Hermanos queridos Tenemos que volver El Señor me perdona Pero no lo volvamos a hacer El propósito de enmienda Así que digamos Señor Ayúdame a no juzgar Ayúdame A enmendarme Y no volver A cometer Todos esos errores Que me apartan de ti Ayúdame Señor A volver Al camino Verdadero Amén 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 Era una tortuga Que quería predicar Y cada mañana Se ponía a pensar Que es lo que yo puedo hacer Para ser más veloz Y miraba su enorme caparazón Esto no me sirve Para yo ser más veloz Y mirando al cielo Y mirando al cielo A Jesús se dirigió Mira todo el peso Que yo cargo sobre mí Y del cielo Una voz le contestó Dame 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 tu caparazón Dame 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 tu caparazón Dame Dame tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Le entrego a sus miedos Le entrego a sus miedos Su tristeza Su dolor Todos sus fracasos Y sus faltas de perdón Llévate Jesús Todo lo que me pesa a mí Porque siendo libre Porque siendo libre al fin Seré feliz Y aquella tortuga De un gran peso Se dio Corría tan fuerte Como nunca imaginó Y de aquel milagro Predicaba sin cesar Jesús Jesús Me libró De un gran caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame 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 Tu caparazón Dame 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 Tu caparazón Dame Dame Tu caparazón Y yo haré de ti un atleta del amor Dame 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 Gracias.